Hola amigos que tal, nos encontramos en Wild, en mi sector de tiro, siguiendo con el tiro técnico táctico, hoy vamos a ver armas largas, vamos a trabajar con esta escopeta de repetición, vamos a hacer tiro técnico táctico, vamos a trabajar con señalamiento de hombro y señalamiento de cintura, la vez anterior habíamos hecho lo mismo, señalamiento de hombro y de cintura, pero saliendo siempre de pie, hoy vamos a arrancar de rodilla, vamos a combinar la técnica de salir señalando de hombro al fondo, a las siluetas que tenemos más lejos, este ejercicio no es un ejercicio digamos táctico, porque si no siempre tengo que disparar las que tengo antes, primero vamos a disparar las del fondo, lo importante es trabajar y entrenar, no la parte táctica, sino la parte de habilidad, vamos a tirar al fondo, a las tres que están en el fondo con señalamiento de hombro saliendo de rodilla, hacemos derecha, al medio y a la izquierda, y después hacemos señalamiento de cintura y vamos a las que tenemos acá adelante, después vamos a hacer lo mismo, empezando al revés, vamos a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos, como vieron, es un tiro que todo lleva una determinada técnica, lo importante es practicar la técnica, y recuerden que siempre supervisados por un instructor, nos vemos la próxima, si Dios quiere.